Ese fue mi mensaje, que teníamos que ganar uno a cero al segundo tiempo. Y si hacíamos un gol, buscar enseguida al otro. ¿Lo tuvimos? No. Es una pregunta que no, la verdad no merece respuesta. Y si puedo prometer que mi equipo y mis jugadores en el próximo partido van a dar todo y van a dejar todo en la cancha. Creo que... Nos pasó todo lo que uno no quiere que le pase en algún partido. El rival muy bien. Tomamos rápido el gol. Y cometimos errores. O sea, aparte de las virtudes de los delanteros, que son dos los delanteros, ¿verdad? De Pereira. Los errores nuestros. Errores de perder los duelos constantemente con esos dos jugadores. Y en esta distancia, yo creo que veníamos mejor que nunca porque veníamos jugando mejor, veníamos poniéndonos sólidos, fuertes. Seis partidos sin perder. Pero hoy no sirvió de nada todo eso si perdés en las confrontaciones cuando tenés que defender mano a mano. Y perdimos en todas. Ahora, el último día me preguntaban lo mismo que tú y yo les dije. Porque anteriormente había contestado, el hincha sabe cuándo tiene que ir. Hoy vino. Y nosotros fallamos justo en el partido de hoy. Fallamos. Yo creo que sabe que tiene que ir. Pasara lo que pasara en el partido este, nosotros teníamos que ir a ganar el miércoles igual. Y ahora vamos a ir a ganar. Es un partido muy parejo como han sido todos los del campeonato este, los de este semestre. Pero confío en que estos muchachos míos se levanten de una derrota dura y corrijamos los errores. La gente sabe si tiene que ir y yo creo que sabe que sí tiene que ir. Nosotros habíamos perdido el partido en el primer tiempo. Lo perdimos, como digo siempre, virtudes de los rivales que hicieron un muy buen partido. Pero muchos defectos nuestros, muchos errores nuestros, lo perdimos en el primer tiempo. Mi mensaje en el primer tiempo fue que teníamos que saber que teníamos que jugar un partido más. Entonces no hacernos expulsar. Y saber que el próximo partido sí lo teníamos que ganar, sí o sí. Pero que este, lo que teníamos que ganar era el segundo tiempo. Ese fue mi mensaje. Que teníamos que ganar uno a cero el segundo tiempo. Y si hacíamos un gol, buscar enseguida al otro. Lo tuvimos. A ellos los golpeó el gol nuestro y lo tuvimos. Un cabezazo de Neider que queda solo frente al arco. Pero bueno, hoy no era nuestro día. Y después en vez de ganarlo en el segundo tiempo lo empatamos. Porque empatamos uno a uno, vamos a decir. No encontraba otro mensaje que darles que olvidaran todo eso que había pasado en el primer tiempo. Y que jugáramos un segundo tiempo desde el cero a cero. Ahora tenemos que ir el miércoles a ganar. Yo sé que vamos a dejar todo en cancha. Carlos Villamil para DirecTV Sports. ¿Cree que el anuncio a mitad de semana de su día Peñaro al afecto del plantel de cara al partido de hoy? Es una pregunta que no, la verdad no merece respuesta. A ver, a menos que alguien no entienda de fútbol, los jugadores no dependen de si yo hago un anuncio o no, ni los rivales juegan mejor o no. Los partidos de fútbol se ganan jugando. A veces le damos demasiada importancia, como digo yo, a cosas que no influyen. Lo único que pudo haber influido en mis decisiones es que compliqué al presidente y que yo tuve que salir a aclarar cosas que hubiese querido aclarar cuando terminé el campeonato. Pero no tenía nada que ver, nada que ver con el resultado. Pero bueno, está bien. Yo lo que siento es agradecimiento. Primero por mis jugadores y lógicamente lo dije el otro día. Pocas veces me he sentido tan querido en un lugar como acá. Y hubiese querido que hoy hubiese sido diferente y que pudiéramos darle, haberle dado otra alegría. Y que en vez de 6 partidos hubiesen sido 7 sin perder. Pero yo puedo controlar lo que puedo controlar, no lo que no, verdad. Y sí puedo prometer que mi equipo y mis jugadores en el próximo partido van a dar todo y van a dejar todo en la cancha. Es lo único que puedo prometer.